podemos obtener información no de servicios financieros por ejemplo también no ya vimos también algunas páginas de éstas no donde puedes buscar no personas o empresas no y ver sus datos económicos no normalmente previo registro pero también os dije no que incluso aunque sea previo registro bueno pues a veces te encuentras la primera parte del dni en una página a lo mejor en otra te encuentras la segunda parte del dni a lo mejor sigues buscando y en otra te encuentras los números que te faltan del medio o el número de teléfono vale entonces bueno pues igualmente también aunque no estemos registrados en esas páginas o no paguemos pues podemos encontrar información en ellas no